¿Qué pasa gente de YouTube? Bueno, aquí estamos en el especial de los 602 suscriptores, ¿ok? Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer varios batallas a veces esperas, vamos a ver Y bueno, en esta ocasión les traigo Odax O2 de Hasbro contra Iron X de Hasbro también Eso sí estará en su modo normal no en el modo Turbo, ¿ok? Vamos a jugar hasta los 4 puntos Ok, vamos a ver 3, 2, 1, Leito Ah, es mal lanzamiento 3, 2, 1, Leito Leito Ah, sí, primera rota de la batalla Uy, el Iron X toma el centro electrónico El Odax lo rodea Vamos a ver quién hace los primeros golpes Uy, se pegó a los Bates, se pegó a los Bates Odax, ya está Uy, 2 a 0 ganando El Odax O2 Sigamos, Blader Vamos allá 3, 2, 1, Leito Ahí va el segundo round Uy, casi lo sacan al Iron X Uy, le pega a este Odax bien fuerte Uy, 4 a 0 Ganó Odax Ahora vamos con Spryzen S2 De Hasura Contra Xilion Zeus Fake De Td creo que es Bueno, esto Vamos a jugar hasta los 4 puntos De esta batalla Ok Vamos allá 3, 2, 1, Leito Ay, no me ven ¿Qué fue eso? Esperen, Bladers Problemas técnicos A ver, a ver A ver A ver Bueno, ya No importa No importa Vamos Vamos A ver A ver Si 3, 2, 1, Leito Ahora si Primera ronda Uy Sigue un Zeus Fake DTB Contra Spryzen S2 Vamos a ver Quien gana Ota hay resistencia Veamos Veamos Quien gana Es de esta Voy Las plotas Spryzen 2 a 0 Pobre Del Xilion Zeus Alarga la cámara 2 a 0 Ganando Spryzen S2 Ok 3, 2, 1, Leito Vamos a ir Con el segundo round El momento Ganando 2 a 0 Spryzen S2 Uy Se me hagan fuerza Las Maix 2 a 2 Empata Xilion Zeus Black Xilion Zeus Pintado Fake Fake Ttb Ah, Mike Black Vamos Bladers El desempate 3, 2, 1, F 3, 2, 1, F 3, 2, 1, F Otra vez Ahora si, vamos con el desempate 3, 2, 1, F Ahora si el desempate Vamos a ver que ganas Uy Vamos a ver, vamos a ver Ahora es un contacto Los veis Xilion Zeus Está más cerca del centro Del estadio Se golpean con fuerza Se está tambaleando Este Spryzen S2 Algo le está pasando Uy Gana Xilion Zeus 4, 2 Bueno Bladers Ahora tenemos Xilion Zeus Contra Iron X Ok Batalla hasta 2, 4 puntos Primero round 3, 2, 1, F Ahí está el primer round Vamos a ver Quien gana Iron X O Xilion Zeus Spike D D Pintado Se vean con fuerza Se vean con fuerza Vamos a ver Quien es el primero En explotar Uy 2, 0 Ganando Iron X Sigamos 3, 2, 1 Y 3 Se vean con toda Los veis Vamos a ser quien gana Esta vez Uy Lo rodean Lo están persiguiendo El Iron X Iron X Va ganando 2 a 0 De momento Se vean con fuerza Los veis Vamos a ver Quien será el primero En tambalear Uy 4, 0 Gana Iron X Ahora tenemos Una batalla De infarto Odax O2 Plateado Contra Spryzen S2 Vamos allá Batalla hasta los 4 puntos Ok 3, 2, 1 La primera ronda Vamos allá Quien gana Uy Están persiguiendo Los veis Odax Va a máxima velocidad Spryzen Spryzen Está empezando A perder Su velocidad Toma el centro El estadio Se vean con fuerza Odax Se está debilitando Hoy no Vamos a ver Vamos a ver Quien gana 1 a 0 Ganando Spryzen S2 Sigamos Segundo round 3, 2, 1 Se vean con fuerza Los veis Se vean con fuerza Oye Están persiguiendo Al Spryzen Spryzen Está en el centro Está peleando Su velocidad Odax No puede conectar Ningún ataque Ahora sí Empiezan a conectar Los ataques Vamos a ver Quien gana Se vean con fuerza Se vean con fuerza Uy Se vean Uy 2 a 1 Da vuelta El marcador El Odax 2 a 1 Sigamos 3, 2, 1 Venga Le damos con fuerza Los veis Vamos a ver Quien gana Uy No puede ser 4 a 1 Y gana Odax Odax Bueno Bladers Gana Odax Odax Vamos a hacer Una última Batalla Ok Bladers Ahora se enfrentan Ok No sé Ok No Bladers Ya terminó El video Aquí Me equivoqué Bueno Bladers La cual Eso crece Al canal Nos vemos Vamos a celebrar Ok Ok ¡Gracias!